Y lo hacemos en Venezuela porque la candidata presidencial designada por la plataforma unitaria de la oposición para inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral denunció esta mañana que no ha podido acceder al registro digital porque las únicas tarjetas disponibles para que los sectores de oposición inscriban a su abanderado presidencial siguen bloqueadas. Vale recordar que el plazo para tal inscripción vence hoy. Como candidata de la unidad quiero hacer algunas declaraciones que calmen un poco a la población venezolana con respecto a los problemas que están pasando y que siempre nosotros sí tenemos respuestas. Y también para denunciar que mis derechos como ciudadana venezolana están siendo convulcados al no permitirme acceder al sistema e inscribir mi candidatura a la presidencia de Venezuela. En este momento yo represento la unidad política del país que creo que en mucho tiempo por no decir nunca se había visto de la forma como hemos visto de la unidad representada en las fuerzas políticas venezolanas. No solamente son los derechos de Corina Lloris que están siendo convulcados sino que también son los derechos de los partidos políticos a ofrecer una candidatura que represente esa unidad y es también negar los derechos al venezolano a ser y a postular y elegir al candidato que quieren elegir. Creo que es importante destacar que nosotros hemos hecho todos los intentos por introducir los datos de las tarjetas que son la tarjeta de la MUD y la tarjeta de la UNT y el sistema está completamente cerrado para poder entrar digitalmente.